¿Cómo es la primera vez que hablo aquí en la Comit? Voy a presentarme ligeramente. Soy Eduardo Sánchez, EduSanchezCon en Twitter y trabajo como desarrollador en Autentia. Autentia seguramente os suene más de lo que os suena yo. ¿Qué hacemos? Para el que no nos conozca, pues básicamente acompañamos a las empresas en todo el ciclo de desarrollo, en las fases donde ellos quieran. Ya sea dando soporte a desarrollo, desarrollando nosotros mismos o bien diseñando el producto desde el principio, auditando. Hacemos coach agile, también formación y vamos, en definitiva nos preocupamos por hacer las cosas bien. Por cierto, también estamos contratando. El que quiera saber algo más me pregunte a mí o en frente tenemos el stand sin ningún tipo de compromiso. Y bueno, vamos a hacer primero unas cuantas preguntas del sondeo. ¿Quién de aquí hace testing en el día a día? Testing. Bien. Buena noticia. ¿Quién de aquí... Ahora viene lo malo. ¿Quién de aquí hace TDD en el día a día? Me lo esperaba. ¿Y quién ha hecho TDD pero ha desistido porque no le veía muchos beneficios? Vosotros sois mi tarjet. A ver, cuenta la leyenda que si hablas de TDD y no pones este diagrama te caerán siete años de mala suerte. No seré yo quien se la juegue, así que aquí está. El TDD es de las siglas Test Driven Development y como el propio nombre indica significa hacer el test antes que la funcionalidad. Se compone de tres fases que se repiten en ciclo. Primero se hace un test que falla. Si no falla, mal empezamos. Luego se arregla y después se refactoriza para que la solución sea más escalable, reutilizable, legible. En la teoría dicen que primero pases un test de cualquier manera. Que pase. Y luego ya te encargas de refactorizar. En el mundo real nos pagan por ser deficientes. Muchas veces tenemos en mente, sobre todo si tenemos cierta práctica, unas cuantas buenas prácticas, patrones de diseño que nos aplicamos casi casi sin tener que pensar. No tiene mucho sentido hacer las cosas mal a propósito para luego en la siguiente fase refactorizar. Yo las haría bien y seguramente luego tendrás que hacer una pequeña vuelta de tuerca después. ¿Para qué? ¿Para qué sirve TDD? En principio puedo pensar que nos sirve para tener la aplicación cubierta de test. Es cierto, pero eso más que la finalidad es un efecto lateral. La finalidad de TDD es decidir qué tiene que hacer nuestra aplicación. Que la aplicación haga lo que queremos que haga, todo lo que queremos que haga y solamente lo que queremos que haga. Es por tanto una herramienta de diseño más que de testing. Entonces, con esto en mente nos ponemos en la situación de que queremos hacer una aplicación empresarial gorda, por ejemplo un banco, y abrimos nuestro Eclipse, nuestro IntelliJ, nuevo proyecto Java y empezamos así. Cuando retiramos 5 euros, entonces la cuenta tiene 5 euros menos. No hace falta ser muy intuitivo para darse cuenta de que el banco no va a llegar muy lejos. Así. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No hemos dicho que TDD es una herramienta de diseño? Sí, pero es una herramienta de diseño de funcionalidad, no de diseño de arquitectura ni de grandes aplicaciones. Antes de empezar a hacer nuestro primer test, hay ciertas decisiones que tenemos que tener tomadas. Por ejemplo, hay que diseñar la arquitectura. El diseño de la arquitectura depende de muchas cosas más allá de la funcionalidad. Más que qué se va a hacer con nuestra aplicación es cómo se va a emplear nuestra aplicación. Por ejemplo, se va a acceder desde muchos clientes a la vez, va a tratar con muchos datos, va a hacer muchas llamadas a otros servicios externos. Esas decisiones pueden cambiar completamente nuestra aplicación sin tener nada que ver con la funcionalidad. El TDD es solamente para decidir qué hace. Por ejemplo, antes de empezar a hacer el primer test, conviene tener un poco ya montado lo que va a ser nuestro proyecto, el esqueleto, con nuestro Maven, Gradle, lo que vayamos a usar, nuestro framework con una especie de holamundo. Este, el holamundo del framework nos lo va a dar la herramienta de gestión de proyectos de un poco más arriba que hemos puesto ahí. Eso, por lo menos, ya lo tenemos hecho. Pero sí que sería útil que usemos lo que usemos disponga de inyección de dependencias porque va a ser la característica clave que nos va a ayudar a hacer TDD y hacer código testable. No explicaremos por qué. También tenemos que tener la decisión de cómo hacer los test, cómo lo automacenamos. Lo separamos, integración y unit testing o a lo mejor la aplicación no es tan grande o el framework es ligero y permite levantar los test de integración rápidos. Conviene tenerlo pensado de antemano. Por ejemplo, la base de datos de test, ¿qué vamos a hacer? La vamos a usar en memoria, vamos a usar una base de datos dockerizada, vamos a usar la base de datos de desarrollo compartida, cosa no muy recomendada. Y bueno, llegamos al núcleo de la charla. Una vez que ya hemos tomado todas esas decisiones empezamos a hacer TDD y entonces si nos fiamos por los tutoriales, los libros que nos enseñan a meter las manos en el mundo del TDD, los ejemplos siempre empiezan a hacer test desde el núcleo, desde la capa que no tiene ningún tipo de dependencia con el exterior y a partir de ahí van haciendo test y test, repactorizando y se va emergiendo como con levadura para acabar formando un bizcocho de código. Vale, en aplicaciones del mundo real grandes esto no funciona. El bizcocho no es lo que querríais comer. En una aplicación grande, si empezamos desde el núcleo, supongamos que este es el diagrama del flujo de nuestra funcionalidad. Entonces, hemos dicho que vamos a empezar aquí, a probar. Pues, yo de primeras veo dos frentes abiertos. El de abajo, bastante intuitivo, no me molesta mucho, que es qué va a pasar con la información cuando salgamos de mi clase o de mi unidad, de mi capa. El que me preocupa es el de arriba porque estamos probando una capa desde la cual no sabemos desde dónde venimos. No sabemos cómo hemos llegado aquí. Los datos que recibimos no sabemos qué ha pasado con ellos. Estamos desorientados. Como cuando te despiertas en una siesta de dos horas. Tenemos que hacer muchas suposiciones sobre las cosas que vienen de arriba. Y ya os digo que cuando hacéis muchas cosas por supuestas, al final te veréis que cambian muchas cosas. ¿Qué es lo que hago yo para disminuir esa incertidumbre? Pues empiezo a probar desde el punto de entrada a mi funcionalidad. Ya sea el controlador de REST o ya sea el punto de entrada del evento. De esta manera no tengo incertidumbre sobre los datos que me llegan. De esta manera lo que pruebo es la entrada y la salida de toda la funcionalidad. Y solamente tengo un frente abierto que es el de abajo. Si no tengo muchos frentes abiertos no tengo mucho estrés. Edu está feliz. Entonces nos ponemos en el caso de prueba de que estamos por ejemplo dándole a baja a un cliente. Estamos en el controlador pues tenemos que probar que cuando recibamos cierta identificación de un cliente devolvemos un mensaje de que el cliente se ha dado de baja correctamente. Para eso nos apoyaremos en una clase o una capa de dominio que estará moqueada será cartón-piedra. Entonces en el test entregaremos esa capa de dominio para que cuando reciba cierto objeto de negocio devuelva un mensaje de que se ha borrado bien. Y entonces lo que haremos será que el mensaje de salida que daremos en nuestro controlador si tiene relación con el mensaje que nos ha devuelto la capa de negocio es que la cosa va bien. Y después de hacer el test implementamos la capa de negocio y gracias a la inyección de dependencias podemos dar por supuesto en el momento de desarrollar que la capa de... Bueno, implementamos el controller y desde el controller cuando estamos desarrollando podemos dar por supuesto que el negocio funciona. Ya estará hecho, es algo que nos viene inyectado y desde el punto de vista del controlador no nos tenemos que preocupar por ello. Después de hacer el test del camino feliz pasamos a hacer los test de los caminos no tan felices donde algo ha fallado en la capa de negocio o más abajo. Igualmente hacemos el test y lo implementamos de esta manera solamente salimos de nuestra capa del controlador cuando ya está cubierta. Entonces cuando pasamos a la siguiente capa ya no tenemos que volver a la capa del controlador. La ventaja es clara. Nos desentendemos. Según vamos avanzando vamos desentendiéndonos de todo lo que hay antes y vamos perdiendo esa incertidumbre. Entonces cuando llegamos a la capa de acceso a datos estamos prácticamente abrazando el zen. Solamente tenemos que preocuparnos porque la inserción o el borrado falle o porque no falle. El resto de lógica de validación envío de eventos correos ya está aprobado y ya no nos tenemos que preocupar ya hemos visto que funciona. Hay otro efecto colateral de esto que es que os suena alguna vez que habéis visto una clase que en un método hace validaciones sobre que el parámetro no sea nulo y luego poco tiempo después habéis visto dos clases más arriba donde también se está haciendo esa validación. Bueno, pues si desarrollamos desde fuera hacia adentro muy mala memoria tenemos que tener para no acordarnos que hace media hora ya hemos validado ese campo. entonces evitamos tener código que está muerto que no va a llegar nunca ahí. Vale, estoy hablando muy alegremente de probar unas cosas y moquear otras pero no he dicho cómo sabemos a partir de dónde tenemos que moquear a partir de dónde tenemos que falsear queremos que crear ese cartón piedra pues lo que nos va a dar la pista es el principio de responsabilidad única. Tenemos que tener muy pendiente muy claro dónde estamos en qué dominio estamos y cuál es la responsabilidad de ese componente. Por ejemplo en el caso del controlador la responsabilidad del controlador es manejar ese baile de mensajes que nos vienen desde fuera y transformarlo a algo que entienda nuestra capa de negocio y en caso de ese saiyo transformar también la salida. No tiene ninguna decisión ninguna responsabilidad sobre cualquier tipo de negocio solamente tiene que transformar datos. Un caso un poco más tricky puede ser la propia capa de negocio un caso de uso de borrar cliente cuando ya estamos dentro de la capa de negocio a lo mejor tiene que hacer ciertas validaciones sobre el estado del cliente su edad tiene que persistir ese borrado de datos y tiene a lo mejor que mandar un correo o mandar una notificación pues podemos pensar que son tres cosas pero es que las validaciones las hará un variador la persistencia la base en la capa de persistencia y el tema de notificaciones ya se encargará algún gestor que esté escuchando desde algún bus de eventos por tanto la clase ha pasado de hacer tres cosas a hacer solamente una que es decidir qué hacer delegando la implementación en el resto de las clases esto también nos ayuda en el hecho de tener los nombres bien definidos si lo que hay dentro de un método no corresponde exactamente con el nombre de ese método tenemos que intentar cambiar el nombre del método si después de cambiarlo o bien lo podemos o nos sigue pareciendo muy feo es señal de que algo de lo que hay ahí igual debería estar fuera ya hemos puesto antes el diagrama pero este es el diagrama teórico que parece viéndolo así parece que todas las fases tienen la misma importancia en mi cabeza es así claramente la fase verde es la menos importante de todas es mera transición es más importante la definición de los test porque nos va a decir qué tenemos que hacer y el refactor porque nos va a decir cómo tenemos que hacerlo a ver vamos a hablar unas cuantas ideas sueltas sobre los test los test tienen que probar una cosa solo una pero a fondo qué quiere decir si estamos comprobando haciendo ciertas comprobaciones sobre un objeto que hemos recibido no nos vale comprobar un par de campos tenemos que intentar comprobar que el objeto es igual tenemos que afinar el test lo máximo posible si estamos llamando si estamos entrenando un mock para que nos devuelva una respuesta si recibe un parámetro determinado no lo hagáis con cualquier parámetro que reciba intentad afinar al máximo si tenéis el parámetro ya en el de mano entrenadle para que solamente revuelva la respuesta si recibe ese objeto concreto la clave está en que hacer cualquier cosa para que si conseguimos que el test pase sea sí o sí porque lo hemos hecho todo bien que no podamos hacer trampas en el test Acer contra Verify son las dos caras de la misma moneda normalmente casi todos los test se ponen a hacer o con Acer o mal hay un par de casos Acer para el que no conozca un poco esto es hacer aserciones sobre cierto valor que normalmente hemos recibido en algún sitio y Verify es hacer verificaciones sobre que hemos llamado a ciertos métodos ya la descripción ya suena mal entonces hay un par de ocasiones en las cuales no ponemos librarnos de hacer Verify que son o bien cuando estamos llamando a un sitio y no devuelve nada es un Fire and Forget no tenemos nada sobre lo que hacer en las secciones tenemos que verificar la llamada también cuando queremos verificar que no se llama a un componente determinado o que se llama N veces en el resto de los casos normalmente son utilidades por usar Acer test unitarios contra test de integración en el TDD los test unitarios cobran especial importancia porque no solamente se hacen para probar cosas sino para dirigir el desarrollo por tanto yo cuando hago TDD básicamente todos los componentes lo voy comprobando con test unitarios hay una excepción que es los componentes que están pegados a un sistema externo ya sea base de datos un cliente REST en esos obviamente si haces el test unitario la base de datos la consulta a veces falla ¿no? o sea yo pocas veces hago un test unitario y luego la consulta realmente estaba bien entonces siempre que añado una comunicación con un cliente externo es bueno comprobarlo con bien con una especie de implementación dockerizada o con alguien de desarrollo pero que realmente el protocolo se esté probando la verdad y luego puede parecer un poco troleada que en una charla sobre TDD esté poniendo un punto sobre preguntándome si el test viene antes o después normalmente antes pero también tenemos que ser un poco listos y no ser esclavos de la metodología si nos ponemos por ejemplo en el caso de una clase de acceso a datos que estamos hablando con MyBatis y vamos a hacer un test de integración MyBatis requiere un mapper que se saca de un SQL Session que se saca de un SQL Session Factory nos vale la pena crear todo eso para hacer un test de integración cuando nos es mucho más fácil copiarlo en la página de MyBatis.org ese test no nos está guiando a ningún desarrollo y tenemos que poner esa estructura así o así entonces vamos a hacer las cosas de la manera más fácil posible a ver este es un punto que está un poco olvidado la refactorización para hablar de la refactorización tenemos que hablar de qué no es refactorizar a ver hay un caso que lo hemos visto muchas veces que es se repiten unas líneas de código pongamos tres líneas están en varios métodos como veo que se repiten pues he visto que las puedo sacar a un tercer método y así pues me ahorro unas cuantas líneas entonces hay que preguntar si esas líneas que he sacado esas tres líneas tienen cohesión hacen una cosa hacen lo que dice el método que hace esas tres líneas únicamente hacen lo que dice el método que hace o lo hacen esas tres más otras dos que había después que como no se repetían las hemos ido dejando donde estaba la solución no parece muy buena esta ¿no? pero aún se puede hacer peor hay otra solución que es peor todavía que es se repiten ciertos métodos entonces pues esta hay una super clase y heredó esto es mucho peor si nos basamos en la herencia para reutilizar código al final vamos a acabar con una aplicación muy rígida con unas super clases con muchos métodos de los cuales solamente unos pocos nos usan algunas clases solamente por el hecho de mantener esa flexibilidad pues vale esto se hace mucho y cada vez que se hace el mundo se vuelve un lugar un poquito peor de hecho hay expertos que afirman categóricamente que el calentamiento global es por la gente que se trae código de la super clase no he oído vale puede parecer que refactorizar no es hacer cosas con la repetición de código y si realmente la clave de refactorizar es evitar repetir trabajo es don't repeat yourself pero yo lo llamaría don't repeat yourself pero sin fliparte ¿qué quiere decir? no nos tiene que quemar no nos tiene que oler en ver unas líneas repetidas a mí no me preocupa ver un poco de código repetido en unas cuantas clases no tengo esa necesidad imperiosa de cambiarlo es más estaba en algún proyecto que era una especie como de agregador de información yo recibía un identificador entonces acababa yéndome a no exagero 50-60 consultas de bases de datos cada una cogía unos cuantos datos y al final montaba un árbol enorme que devolvía entonces os imagináis la cantidad de objetos pojos como el getter y setter que tenía replicados en la capa de rest en la capa de dominio y en la capa de bases de datos significa eso que tenía que estar en la parte común porque en las clases eran iguales no porque aunque físicamente sean iguales semánticamente son muy diferentes representan capas diferentes son dominios distintos no me preocupaba ver que teníamos un 50% de replicación de código no exagero 50% ya os podéis imaginar cómo estaba el sonar histérico a esto le llamaron a la policía pero yo dormía tranquilo porque la base de refactorizar la clave no es reducir código sino allanar el desarrollo de nuestra aplicación hacer que los futuros cambios sean lo menos dolorosos posibles y para eso tenemos que dejar de ver la aplicación desde un punto de vista procedural en el cual vemos una funcionalidad como un flujo que se va separando por métodos y hay que empezar a abarcar el enfoque orientado a objetos entonces la aplicación hay que verla como un conjunto de objetos cada uno con una función determinada que se relacionan entre ellos de muchas maneras que no son solamente herencia de hecho los patrones de diseño nos van a ayudar a definir todo ese tipo de relaciones entre objetos porque hay un mundo más allá de la herencia está el patrón observador el patrón comando cadena de responsabilidad decorador especialmente el decorador es muy potente y muy flexible y es una alternativa muy buena a la herencia en la mayoría de los casos me gusta pensar que para mi aplicación los patrones de diseño son como las legumbres con ellos crece sana y fuerte solamente basta un poquito de buena estructura para que no se nos vaya la cosa de madre ¿hasta cuándo? no es factorizo todos sabemos que cuesta ponerse pero la verdad es que te pones es como comer pipas no quieres parar entonces es más bien una sensación subjetiva ¿cuándo paro? pues cuando lo miro desde arriba y me siento agustico si lo que veo en cada código en cada método coincide con el nombre de cada método es una señal de que ya puedo pasar tranquilamente a la siguiente cosa Don't repeat yourself no solamente en la aplicación sino en los test porque también hay que darle un poco de cariño a los test para evitar repetición y emplear un tiempo extra innecesario hay un par de casos concretos en los cuales me ha venido muy bien aplicar este servicio este principio que son como os he dicho antes en la aplicación esta que cogía mucha información y al final montaba un árbol no os he contado lo que más asusta de todo todos esos objetos eran inmutables ¿qué quiere decir? que tengo un árbol enorme con muchos campos muchos de ellos son listas de otros objetos con muchos campos y tengo que darle valor a todo en el constructor ¿os imagináis lo dolorosos que eran los test cada vez que quería crear una estancia de esto? entonces decidimos invertir un par de días en crearnos unas factorías que le dices una clase y te generas un objeto con las listas con un número de elementos entre dos umbrales y con eso no os imagináis el tiempo que ahorramos luego no siempre tienes que crear un objeto aleatorio hay veces que el objeto que tienes que crear tiene que tener ciertas restricciones para eso está el conocido patrón object-matter que consiste en una especie de factoría de la clase de utilidad que te da unas instancias prefabricadas de unos objetos determinados bien un cliente con dos cuentas un cliente menor de edad con un adulto a su cargo es importante que los métodos de la clase madre tengan nombre significativo porque ya he visto casos en una clase madre que tiene métodos como crear cliente 1 crear cliente 2 crear cliente 3 pues tampoco te va a decir mucho vas a tener que meterte siempre dentro del código para ver que estás haciendo y en otro caso donde aplico refactorización en los test es en los de integración con base de datos los test de base de datos suelen tener una estructura bastante típica que es hacer algo para dejar la base de datos en un estado conocido ejecutar la funcionalidad que queremos probar hacer las secciones sobre el estado de la base de datos después y luego limpiar lo que hemos hecho entonces eso añadiéndolo con todo lo que hay que hacer para crear una sesión y todo el manejo de excepciones y ya no hablemos si la base de datos es asíncrona hace que nuestros test tengan un montón de código boilerplate que simplemente está porque tiene que estar y se repite y no nos deja ver bien lo que queremos probar que a lo mejor es una partecita así dentro de todo el boilerplate entonces ahí usamos el patrón método plantilla que consiste en ese esqueleto extraerlo a una superclase y desde las clases de integración solamente probar esas cuatro partes entonces los test nos queda muy limpito con métodos pequeñitos y cada uno hace una cosa y bueno ya están todos los test significa eso que la aplicación va a fallar no va a fallar si va a fallar en base casi seguro que falla pero la parte buena es que cuando esto ocurra sabemos que solamente puede ser o bien configuración o bien indirecciones de dependencias son las únicas cosas que no hemos probado si hemos probado bien toda la futuralidad por lógica casi seguro que no va a ser el fallo entonces bueno llevo aquí como media hora hablando de TDD y no hemos hecho nada de código entonces vamos a hacer un ejemplo práctico que se me ha ocurrido que voy a montar una empresa de recruiting de headhunting de un sector que tiene mucha demanda actualmente ya sabéis por donde voy son los superhéroes entonces a lo mejor tengo que darle una vuelta de balandín pero bueno ah por cierto también estamos en hiding ¿en qué consiste nuestra aplicación? bueno es una aplicación que ya he creado que tiene dos conceptos que son héroes y poderes un héroe tiene varios poderes y se trata de un cruz sencillo bueno la aplicación normalmente más que un cruz solamente tiene lecturas y creación no es un crudento es un... déjale entonces vamos ¿qué tenemos que hacer sobre esta aplicación? ¿qué está pasando? vamos a meterle una funcionalidad nueva que es vamos a imaginar que la base de datos es distribuida o es rara y no permite transaccionalidad lo que queremos hacer es que cuando disartemos y falla algo no se cree inconsistente la base de datos puesto que no vamos a tener posibilidad de rollback tenemos que usar un patrón que se llama patrón saga o de acción compensación con cada inserción tenemos que guardar qué es lo que vamos a hacer para deshacer esa inserción en caso de cargo falle entonces vamos a la obra a ver bueno la aplicación igual no se ve aquí bueno no explico claramente tiene sus capas de DAO de controles de repositorio que es la persistencia lógica de dominio entonces si queremos hacer una lógica de compensación y acción esa lógica no es de dominio no es de negocio es más bien una lógica de persistencia en la clase de caso de uso no debería preocuparle cómo hacemos eso entonces yo creo que el mejor sitio donde ponerlo es en el repositorio si le echamos un ojo al repositorio tenemos que el método de guardar héroe pues hace un insert del DAO aquí tengo que explicar un concepto que es tenemos dos modelos de datos que uno es el modelo de dominio que es un héroe tiene una lista de poderes y el modelo de base de datos del DAO un héroe está ligado a la tabla de héroe y el poder a la tabla de poder por tanto el héroe no tiene lista de poderes y un poder tiene un identificador de héroe es una diferencia un poco sutil pero que nos hace que cambie un poco entre una capa y otra entonces el repositorio hace un insert del héroe y para cada poder un insert del poder bueno habéis visto bien la clase ya no la vais a ver hasta que esté hecho el test a ver ¿qué hacemos con el test? pues vamos a hacer primero un test vamos a llamarle cuando alguna inserción falla entonces es difícil escribir en inglés y ahora en español debería compensar bueno entonces un patrón muy común es el copy-paste driven development esta parte la tenemos que hacer si o si hemos hablado en las clases madre y nos va a dar esta clase un héroe con dos poderes y vamos a llamar a guardar héroe entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a simular que hay un fallo al insertar el segundo poder entonces para eso tenemos que localizar el segundo poder y vamos a usar el objeto de base de datos que y a esto nos llamamos poder que va a fallar a ver cuando en el dado de los poderes vaya a hacer el insert con el poder que falla de ahí que afinemos bien qué objeto va a recibir entonces vamos a soltar una excepción por tanto si soltamos una excepción aquí vamos a hacer un try catch para hacer las excepciones sobre la excepción porque si no no podemos pillar nada lo primero que vamos a hacer es relanzar la excepción para poder verificar que el método fallaba aquí esperamos que la excepción sea del mismo tipo que nos ha devuelto el dado vale ¿qué tenemos que hacer una vez que algo ha fallado? pues tenemos que verificar aquí tan y como hemos diseñado la aplicación los dados no devuelven nada no tienen que devuelver nada entonces tenemos que usar verify verify que en powerdown se borra el poder 1 en el primero Vale, verificamos también que se tiene que hacer el borrado del héroe. Y verificamos que no se tiene que hacer el borrado del segundo, porque ese precisamente es el que falló y no queremos hacer más borrados de los necesarios. Bueno, me estoy dando cuenta de que esto no iba a funcionar porque en el Verify hay que poner el paréntesis aquí. Vale. ¿Está el test completo? Casi. Porque queremos probar que se borra primero el poder antes que el héroe, porque a lo mejor si borramos un héroe que todavía tiene poderes, nos da problemas. Para eso el Verify tiene sus problemas porque no comprueba el orden. Por tanto, un poquito tenemos aquí en InOrder que nos permite hacer las secciones sobre el orden del Verify. Bueno, pues ya verificamos que cuando esto falle se van a hacer las compensaciones necesarias. ¿Ves? Algo falla por aquí. ¿Qué falla? Ah, bueno, esto. Ya está. Pues pasamos a la clase. Vale, en un primer lugar podemos hacer un try casi de todo y luego borrar, pero en este caso no sabemos cuántas cosas tenemos que borrar. Necesitamos tener en algún sitio almacenado qué hemos hecho y qué tenemos que borrar. Entonces, tiene sentido que por canalización se guarde un borrado. Entonces, pensando en patrones de diseño, si pensamos en un algoritmo que se puede encapsular y guardar en una cola para luego ejecutarlo, estamos hablando del patrón comando. En Java el patrón comando se puede hacer fácilmente con la clase de Ganabon. Entonces, si hacemos una cola de Ganabon, entonces, lo que vamos a hacer es, como hemos dicho antes, que no tenemos que hacer el test en el espagueti y luego refactorizar, vamos a ir refactorizando. Entonces, como sabemos que vamos a tocar en las inserciones, vamos a sacar el código de las inserciones porque ahí va a haber más chicha. Entonces, vamos a hacer unos más o menos iguales para que el objeto que reciban los dos métodos sea un objeto de base de datos. Y aquí ya vamos con... Vale. Bueno, ya tenemos el código refactorizado. Lo que tenemos que hacer es que las inserciones añadan un comando extra a cada uno del compensado. Entonces, para eso tenemos que pasarle por un parámetro las compensaciones. ¿Y qué hacemos? Cuando disonetemos un poder, inmediatamente después añadimos el comando de la ejecución, una compensación que es borrar ese mismo poder si algo falla o falla así. Ah, bueno. Tiene que ser boita. Y con el héroe hacemos lo mismo. No, inserciones no, dialete. Vale. Bueno, pues... Ya hemos insertado las compensaciones cuando las ejecutamos. Cuando algo ha fallado. Entonces, si hacemos dentro de try-catch, lanzamos la excepción, antes de lanzar la excepción, ejecutamos las compensaciones, pues veamos si nos pasa antes. Oh, algo falló. Sorprendíme. Nos está diciendo que quería que se ejecutase una cosa antes que otra. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos borrado el héroe antes que los poderes. Claro, tenemos una cola y necesitamos una pila de compensaciones. Entonces, si en vez de un Q, usamos una clase de sesiones en Java para las pilas, que es la cola doblemente enlazada, y en vez del método ADD, usamos el método push. ¿Dónde está? Se me va a ir aquí. Entonces, veamos si ahora el test pasa. Ya hemos visto que afinar un test nos ayuda a detectar casos que íbamos a tardar en darnos cuenta de ello. Por tanto, ahora, para hacer una última verificación, si arrancamos la aplicación y cogemos aquí, vamos a insertar a un traeru, porque es mi empresa y hago lo que quiero. Nos da un UID que si hacemos en el GetHéroes tenemos a un traeru. Entonces, vamos a intentar meter a CodeWomen, pero vamos a meter un campo muy largo para que la base de datos diga que no entra en su columna. Entonces, tenemos un error muy feo, pero vemos en el GetHéroes que no se ha llegado a insertar. Ha hecho bien la compensación. Y si usamos bien el campo que tenemos que insertar en base de datos, tenemos a CodeWomen en nuestro equipo. Y ya por último, no tengo nada más que decir. Si hay alguna pregunta, recordad, si con esto he ayudado a que hagáis los test de una manera diferente, me daré por satisfecho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Qué bonito así. Pues muchas gracias. Gracias.